Música Desde la sección ALUVAT les doy la bienvenida al informativo UCU Dinamarca Generación Siglo XXI Conoce a nuestra estudiante destacada, María Alejandra Montaño Conozcamos los proyectos que está desarrollando el programa de administración de empresas La UCU Dinamarca acompaña a los emprendedores de la provincia de Ubaté Mi nombre es Alejandra Montaño, estoy en cuarto semestre de la Universidad de Cundinamarca Estudiando pseudotecnia y practico la vaquería Practico la vaquería hace aproximadamente cuatro años Pues esto comenzó con, pues mi papá trabaja en el lugar donde practicamos Él es el que entrena los caballos, el que los cuida Y pues a raíz de eso, pues yo comencé también como a montar Me dieron la oportunidad de montar Y desde ahí comencé con, practicando como este deporte Lo que más me gusta de la vaquería es la adrenalina que se siente La satisfacción de la familia, la felicidad que se obtiene de esta He participado varios años, pero este año principalmente He participado en el mundial de vaquería en Cumaral Quedando campeona He participado en la nacional de rodeo en Medellín Ahí quede campeona de mujeres y campeona en estacas También participé en el evento que se realiza en Panaca Quedando en segundo lugar en lazo Y hace como 15 días participé en la nacional de Bogotá Quedando en primer lugar en una prueba como de pasar obstáculos con el caballo En otra de barriles y quedé segunda en estacas La universidad pues me ha brindado apoyos Y pues se está haciendo como algún seguimiento a ver que más apoyos me pueden brindar Bueno, la vaquería pues aún no es considerada como un deporte Es como algo más cultural de Colombia, como algo criollo A diferencia de lo que se practica aquí en Colombia Nosotros tenemos como un tipo de vaquería americana Todos los reglamentos y todo eso lo rige como una asociación americana Bueno, desde mi programa que es Odotecnia Pues sí se relaciona mucho ya que tiene que ver mucho con los animales Y pues a un futuro me quiero enfocar más como en la parte de los equinos Para mirar a ver qué mejoramientos genéticos se le puede dar Más que todo en la raza Cuarta Emilia Bueno, este semestre a través del núcleo temático de formulación de proyectos Hicimos un convenio con una fundación que se llama Distancia Cero Que se dedica precisamente a cortar distancias Entre los proyectos académicos que se producen en el aula Y las necesidades de la comunidad Para este caso nosotros identificamos cinco asociaciones productivas de la provincia de Ubaté A través de las cuales los estudiantes deben plantear un proyecto Que solucione una necesidad puntual que cada una de las asociaciones plantea Bueno, las asociaciones con las que trabajamos actualmente Tenemos un acopio de carbón Tenemos una empresa que produce huevos con omega 3 Tenemos una asociación que produce miel Tenemos una asociación que cultiva quinoa en Carmen de Carupa Digamos que las asociaciones trataron de escogerse de la manera más diversa posible Para que se abordaran la mayor cantidad de problemáticas dentro de la asignatura Pues ha sido realmente un trabajo muy chévere, muy satisfactorio Tanto para los estudiantes como para el programa Porque ha sido un reto para ellos solucionar realmente una problemática que les plantean Y pues ha sido también una experiencia de acercarse a la comunidad De acercarse a otras universidades Porque la fundación también nos ofrece unos encuentros interuniversitarios En el que ellos se ven con los estudiantes de otras universidades Que también están trabajando retos a nivel de Cundinamarca En municipios como Pasca, como Huasca, como en algunas comunas bogotanas Entonces pues ha sido muy enriquecedor el trabajo Y es una forma de no dejar en los anaqueles los trabajos que producen los estudiantes en cada semestre La intención de la primera feria empresarial es la secuencia al primer proyecto que se hizo del Startup Weekend En el 2016, donde se presentaron 105 ideas de negocio Y de esas 105, 10 no más ganaron Esas ideas de negocio están aquí en esta feria Además de otros empresarios de la región y otros emprendimientos de colegios y de la universidad En el evento me parece maravilloso que nos hagan esta invitación A nosotros que estamos empezando hasta ahora como empresarios Me parece muy importante las invitaciones que nos hace a través de la gobernación De las universidades, de los municipios Porque de esta manera es que nosotros podemos dar a conocer nuestros productos Hola, soy Andrea Pedraza, estudiante de Ingeniería de Sistemas Y esto es lo que está trinando nuestra comunidad universitaria Joani Quijano, arroba MKT Quijano Un evento de aceleración temprana de Startup Te invitamos en la Ucundinamarca, Girardot Teatro Elemental, arroba T, guión bajo, elemental Gracias Argentina, nuestros días empiezan a terminarse Gracias Ucundinamarca por hacer posible este sueño Mañana será nuestra última función Unidos Educamos Más, arroba EduCundinamarca Numeral Cundinamarca Bilingüe Así se vivió la séptima inmersión en inglés en CERCUM Jóvenes motivados de la Mesa, Pasca y Cachipay Invitamos a toda la comunidad universitaria a seguir participando en nuestros canales informativos Ucundinamarca Generación Siglo XXI Gracias Ucundinamarca Bilingüe